La idea de saber de tu pasado me enloquea Así vamos arriba Eso me enferma En tu boca lo que me hace sentir Yo te logra, veo loca por ti Llegaste en mis sueños, en el sufrir Tengo tu beso, me quise morirlo Te quiero compartir Ahí te vengo cantando las cantadas en las ventanas No tienes, que mi cuerpo se enciende Vamos a tomar esa, la primera Sabes que es desalo, así no te amo Te quiero compartir, te quiero solo por ti No tienes, no tienes Dígame, vamos a vivir en Chile Yo sigo cerrada en tu pasado Viéndote de la mano con ella Hablas en el que trajo y sol y atrás Y miramos en las estrellas En mi mente siempre temo en la iglesia Porque tenerme con un sorpreso Quien sepa que ahora estás conmigo Es para poder meter en tu beso Si quieres que me acompañe Si quieres que me acompañe Yo solo me vas a salir Dígame en mis sueños, en el sufrir Te quiero compartir, te quiero compartir Te quiero solo por ti No tienes, no eres, no tienes No tienes, no tienes No tienes, no tienes No tienes, no tienes ¡Suscríbete!